La actriz y conductora de televisión Jackie Bracamontes enseña el rostro de una de sus gemelitas, a través de una fotografía de su reciente ultrasonido. Jackie Bracamontes está a días de dar a luz a sus gemelas Paula y Emilia, y en Instagram Stories publica el ultrasonido de una de ellas. La conductora presumió el rostro de la pequeña Emilia, a quien al parecer no había podido ver, mostrando su felicidad ante la próxima llegada de estas pequeñas. Foto Instagram en el programa de televisión, Un Nuevo Día, le hicieron un Babi Sawyer, y entre los invitados estuvo Maki Soler, quien está atravesando por una separación con su esposo Juan Soler. Martin Fuentes, el esposo de Bracamontes, explicó a Univisión que las niñas nacerán entre el 18 y 20 de diciembre en Norteamérica. En esta nota.